Bueno, lo voy a ir a saludar a Dante Enrique. Siempre listo. Sí, que es el cocinero número uno de la República Argentina. Gracias. Grand Masterchef de las hamburguesas, creador de 7 Onzas, junto a Darío, en fin. Exactamente. Aquí te tenemos Dante y es un privilegio para nosotros. Buen día, Lagarto, buen día a todos. Feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria. ¿Cómo lo festejan en corriente? ¿Hacen desfiles y todo ese tipo de cosas? Sí, sí, y nos vamos a pescar también. Ah, se van a pescar. Pasamos el día a la costa del río. Después del desfile, al río. Al río a pescar, exactamente. Y ahí comemos cualquier bagrecito que sale. Y ahí los pescaditos salen con escarapela ya o no? Todos, Lagarto, sí. Se ponen la escarapela para el 25 de mayo, no pueden faltar. Corriente de la tierra de San Martín, entonces... Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, el viernes, Lagarto, hicimos el locro tradicional. Sí. El locro que todo el mundo hace y sabe hacer. Hoy vamos a hacer un locro diferente. Un locro distinto. Un locro distinto. Un locro más simple, más rápido de preparar y que la verdad que está buenísimo. Vamos a hacer un locro de trigo y cordero. ¡Epa! Exactamente. Es un locro que se consume en la zona donde se produce cordero más que nada. No es caro, es fácil de hacer, requiere de menos tiempo y es delicioso. ¡Qué bueno! Y lo vas a preparar con productos Vélez, con especias Vélez que hay de todo, ¿no? Ya si no encontrás aquí la especie que te gusta, es 25 de mayo y al locro de hoy, al locro de hoy que es un locro no convencional, lo cocinamos con los amigos de Vélez. Hoy presentamos la amplísima línea de especias Vélez, un aliado que no puede faltar en tu cocina. Exactamente. Los que más saben en el mundo de la gastronomía, como Dante, dicen que las especias Vélez hacen maravillas en tus preparaciones. Tus comidas saben mucho más sabrosas porque definitivamente las especias Vélez son las dueñas del sabor. Poné color a tus comidas, orégano, pimentón, pimienta blanca, nuez moscada, condimento para arroz, comino o laurel. Hoy Dante va a preparar este exquisito locro de trigo y cordero, condimentado con los productos de Vélez. Vélez encontrará la variedad completa de especias Vélez en todos los exhibidores de supermercados, supermercados, almacenes, en todos lados esta vez. Por supuesto, Lagarto. Y vamos a aprovechar este pimentón de primera que es puro pimentón, Lagarto. Como siempre decimos, hay muchos que vienen un poquito mechados con algunas cosas raras. Esto es un producto de calidad, a un precio excelente. Así que bueno, rica receta, receta distinta y nos quedamos dentro de las recetas patrias también. Dentro de las recetas patrias. Exactamente. Si incorporamos esta, bueno, porque obviamente es una receta sureña sería. Sí, también en algunas zonas de corriente donde se produce buen cordero, también se come bastante locro de cordero. Se hace muchas veces como guisos también, pero este va más para el lado del locro porque tiene zapallo, bueno, el cordero. Y le vamos a poner en lugar de maíz trigo, que se cocina rápido y queda muy bueno, como te comenté. Ahora me llamó la atención la olla que vas a usar. Ah, sí. Es una olla... ¿La morocha? Esta es una olla... ¿Es de hierro o es de cerámica? No, no es de cerámica, Lagarto. Ah. Es una olla de la zona de la Quiaca. Ah, qué linda. También la producción nacional, podríamos decir. Muy bien, hoy todo nacional. Todo nacional, así que en esta ollita va a quedar mucho más sabrosa y más rica. Qué linda. Qué linda. Esto tenés que ir cocinándola despacio, ¿no? Esta olla no hay que darle calor violento. Claro. Hay que darle calor tranquilo. Tranquilita. Pero una vez que comienza a hervir, ya resisten mucho más. Inclusive, fíjate esa otra chiquita que está allá arriba. Sí, sí. Esa ollita ya debe tener unos 20 años, por lo menos, Lagarto. Vos me regalaste una. Sí. Todavía la conservo. Sí. Hago unos guisos espectaculares. Tremendos. Muy ricos. Bueno, esa está toda partida. Sí. Cuando vos la llevas al fuego y empezás a poner ingredientes, esas rajaduras que tiene se sellan con la misma grasa, humedan un rato y después cocina perfectamente. Ya está. Perfecto. Así que son ollas que duran mucho tiempo si uno las cuida. Sí, sí, sí. Linda. La verdad que es una pasión, porque además es algo que se puede comprar, por ejemplo, en las sierras, hechos por las manos de los artesanos nuestros. Hermoso. Es un orgullo, Lagarto. Hermoso. Es un orgullo. Bueno, Dante, venimos en un ratito para cocinar nuestro, ¿cómo le pusiste? Locro de trigo y cordero. Locro de trigo y cordero. Hoy estamos haciendo una receta revolucionaria como la del 25. Exactamente, exactamente. Bueno, ya venimos, Dante. Un placer. Qué lindo ese refrán que vos usás siempre, Lagarto, de la ollita, ¿cómo es? ¿Cómo es? Cada ollita tiene su tapita. Ah. Enseguida lo voy a ir a ver a Dante para que... ¿Ya arrancaste, Dante? No, esperame, esperame un cachito. Estoy hirviendo las carnes, nada más, Lagarto. Ah, bueno, bueno, bueno. Todo lo otro lo hacemos juntos. No está en problema. Sí, no, porque quiero ver más o menos cómo es el desarrollo de este locro con trigo y cordero. Mirá. Ahí está. Solamente puse el cordero con sal, lo sellé un poquito y le agregué un poco de sal y agua para que hierva. Para que quede bien tierno, Lagarto. Nada más que eso. Así que hasta acá no te perdiste ningún secreto. Está bien, bueno, muy bien. Porque... Hay que cortarlo en gajos primero. Más importante. Vos sabés que yo creo que... Eso ya es un dato. Yo creo que los cocineros es una de las formas en que más se cortan pelando zapallos. Porque es complejo, es una pelota. Claro. Entonces hay que buscarle la vuelta. Hay que cortarlo en gajos primero. Y después empezar a pelar cada uno de los gajos con paciencia. No hay que apurarse, hay que hacerlo con firmeza y tranquilidad, Lagarto. Eso es importantísimo, ¿eh? Bien. Este, mirá, te voy contando. Tenemos acá entonces el cordero. Sí. Que estaba cortado ya en rodaja, que nos cortó el carnicero. Lo pusimos a cocinar con agua y sal. Y ahora le agregué un poco, fíjate que está verde, recién lo acabo de agregar. Un verdeo y un puerro cortadito. Nada más que verdeo y puerro. Nada más. Porque el resto de sabor lo va a poner Lagarto. Ah, Vélez con sus condimentos. Claro, exactamente. Porque nosotros seguimos cocinando con Vélez. Con estos productos Vélez que son maravillosos. Hoy estamos haciendo nuestro locro de trigo y cordero. Vos dale un toque especial a tus comidas. Usá especias Vélez y sacá el chef que llevas adentro. Ahí está. Ahí está, muy bien. Muy bien. Y una vez que le agregamos el verdeo, podemos ir poniendo después el zapallo. Que si lo cortamos chiquito, se va a cocinar más le... Mejor, más rápido, mejor dicho. Y le va a dar mejor sabor. Si lo cocinamos más grande, va a demorar más el proceso. Hay mucha gente que cocina el zapallo previamente, Lagarto, por ejemplo, en el horno o hirviéndolo. No es lo mismo. La verdad que no queda igual cocinar el zapallo en el caldo que cocinarlo en el horno. Si tienen tiempo y lo pueden hacer en el caldo, háganlo en el caldo. Fantástico. Y de condimento le vamos a poner, mirá, voy a condimentar ya mientras sigo cortando el zapallo. Pimienta blanca. Pimienta blanca. Un poco de pimienta blanca. Le vamos a poner un toque de comino. Ojo con el comino, que es muy poderoso y es bastante invasivo. Hay un amigo tuyo que le pone comino al locro. Sí, 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 mi amigo Enio Croce. Claro, me invitó un día. Y le digo, pero es que esto que es locro de comino, le pone muchísimo. Es lo mismo que le dije yo, pero se ve que pasa que él saca la receta de los cocineros porteños. Porque le gusta eso, no hace otra cosa. Claro, otra cosa. Ahora le vamos a poner, mirá, un poco de pimentón dulce y le vamos a poner también algo de ají picante. Y con eso ya vamos a dejar ahí nuestro locrito que sigue hirviendo. Y yo ya le voy a agregar el zapallo en cuanto termine de cortarlo para que comience a formarse esa crema de zapallo. Y en último momento se agrega el trigo que demora en cocinarse como el arroz. Claro. Veinte minutos, media hora como mucho y ya lo tenemos listo nuestro locrito. Bueno, muy bien. Venimos en un ratito. Estamos en la cocina porque en este momento se destapa el locro de trigo y cordero. Porque llegamos al final todo hecho con productos Vélez de primera calidad. Siempre pedí Vélez. Por supuesto. Los mejores condimentos y que la verdad que está exquisito este locro que hicimos hoy, Lagarto. ¿Qué usaste, Dante? A ver. Muy pocos ingredientes. Usamos, fíjate, 300 gramos. No, bueno, ese es del locro anterior. Claro, no es... Sí, ese es del locro que hicimos el viernes. Contamelo vos, contamelo. Usamos un verdeo, usamos un puerro, usamos una paleta de cordero. Y también utilizamos 500 gramos de trigo además de un zapallo negro. Exacto. Muy poquitos ingredientes. Y después condimenté con sal, pimienta, comino, ají picante y pimentón. Nada más. El que quiera seguir esta receta en YouTube, en nuestro YouTube, allí van a encontrar el paso a paso. Así es. Dante, que la pases lindo, ¿eh? Gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.